Hoy en BFM, Big Bang Forever, semifinal de pop, Karol Sevilla contra Morat, apoya a tu fandom favorito, solo tienen que entrar al TikTok de XAFM y seleccionar el video de tu artista que estará anclado, cada reproducción vale un punto, cada comentario vale dos puntos, cada compartido vale cinco puntos, cada like vale cincuenta puntos. Sigue los resultados en games.xafm.com diagonal BFM Best Band Forever